Haga honores a ese primer refresh de la mañana para que se levante. Volvió al crossfit. Debate supongo, ¿verdad? Se nota, se nota que volvió al crossfit. Me quede peluñar. Llegaste arratrando los pies. Arratrando los pies, así es. Mira, RD debate. Dos horas de propuestas entre Raquel Peña, Zoraima Cuello e Ingrid Mendoza. Durante cerca de una hora y 45 minutos de ayer martes, Raquel, Zoraima y Doña Ingrid exhibieron las propuestas de sus respectivos gobiernos en el debate de candidatas a la vicepresidencia de la República, organizado por ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Economía, educación, seguridad, justicia, política social, medio ambiente, infraestructura y educación fueron parte de temas abordados por las candidatas de los partidos revolucionarios modernos PRM, de la Liberación Dominicana, PLD y de la Fuerza del Pueblo, FP. El debate lo protagonizaron la representante del PLD, Zoraima Cuello, la actual vice, Raquel Peña, y por un lado, Zoraima expuso con destreza datos y cifras estadísticas actuales de los gobiernos de su partido, mientras que Raquel, además de rebatir los datos, se concentró en hablar de los logros y la continuidad que esperan dar a las obras de Luis Abinader. La candidata de la Fuerza del Pueblo, Ingrid Mendoza, se vio a menudo en medio del fuego cruzado entre las demás candidatas. Candidatas, ¿viste el debate? ¿Quién ganó? Yo lo vi completito. Yo también. Tengo mis apuntes de nuevo. Yo apunté, entendí por qué tuviste que apuntar, porque a mí ya se me estaban olvidando. Yo dije, bueno, voy a tener que hacer una lechuzada. Yo dije, no déjame yo seguir pegando el ticket y retando atención. ¿Tus apuntes qué dicen? Mis apuntes están muy buenos. Hoy, en el día de hoy, atención, atención, además de que vamos a darle participación a la gente en el WhatsApp, también vamos a hacer nuestra encuesta, pero esta es diferente. Como por las candidatas presidenciales no se vota, porque si se vota es por la figura presidencial, vamos a hacer la encuesta de quién ganó el debate. ¿Quién ganó el debate? Para ti. ¿Quién ganó el debate? Pero eso va a ser más adelante. Recuerden que Pamela viene un ratico. Así es. Nuestra asesora en debates. Y va a hablar un poquito del comportamiento, de cómo funcionó el tema de nuestras exponentes del día de ayer. Las candidatas vicepresidenciales. Alto pico de índice en el día de ayer, el debate. Sí, claro. Ahora, mira, desde ahora te lo voy a decir. Dale. De nada ese comercial de Leisa. Sí. De nada. Comercial no, es que eso iba. Eso iba y lo pusieron. Y se rompió en el momento que daban sus números. No, voy a decirlo. Ella misma. No, voy a decirlo. De nada. Hay un acuerdo entre mi casa comunicacional televisiva, la CDN Canal 37 y nuestros amigos de La Loto. Entonces, eso es como, eso es. Oye, me mira. Ahí puede estar hablando. No, es que no importa. El ingeniero es. Ok. Don Pedro Alegría, presidente de Leisa, puede estar hablando en CDN, en una entrevista, y le tiran el roteo. Y se entiende por qué que millones de gente compran la lotería para ver si ganaron. Pero, loco, ponlo al revés. Ponme la lotería en mute, que yo vea los resultados con los números, y déjame el audio del debate, por Dios. Ahí son las prioridades de este país, ¿no? Oye, la pusieron chiquitita, si tú nada más la veías. Tú no has visto nunca, ¿cuáles son los números del palé del día de hoy? También, claro. Que siguen fregando. Claro. Toda la señora de servicio, todas las amas de casa, saben hacer esa vaina con el celular. Si tú no lo tienes que tirar en ese momento, porque entonces, a mí lo que me da pique era que en ese momento iban a tirar una respuesta. Eso es, estaban en medio de respuesta. Y de repente, tú, cinco minutos. ¿Y yo qué? Exacto, porque no eran los números y ya. Son los cinco minutos. El millonario. Son, ahora quién es la... Ahora que yo quién. Entonces, todo el mundo, eso automáticamente creó un... creó un switch de canal. Claro. Y los ratings que podía estar viviendo en alta, CDN, lo perdieron automáticamente. Porque la gente se fue para YouTube o se fue para el canal 11. Yo lo estaba viendo en YouTube igual. Ah, en el YouTube también fue igual. Sí. Ah, porque era un en vivo. Bueno, era un en vivo de CDN. De CDN, exacto. Yo lo vi en vivo. Lo que mandó Darwin, que gracias a Dios, porque yo no encontraba eso por parte. No, 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 porque tú pones debate vicepresidencial y te salía. De verdad, y que ángel, ángel debate. Ángel debate vicepresidenta. Ángel en vivo. Ustedes saben que hay una historia verídica de algo similar en Puerto Rico. ¿El qué? O por lo que oigan esto. Señores. Los gatitos. El descenso del Apolo 11 a la luna. No, pero me encanta. ¿Y qué interrumpieron? No puede ser. Señores, o sea, el mundo paralizado. Claro. Porque va a aterrizar esa cápsula en la superficie lunar. Va a alunizar este aparato. Y paulatinamente van a salir dos hombres de ahí para caminar. Para poner un pie por primera vez. Por primera vez en la luna. ¿Tú te imaginas, Diki, cuando ese pie acercándose a la luna? Cinco minutos. Y entonces, ¿qué pusieron? En el exacto momento, ellos dejaron que aterrizar la cápsula. Ajá. Cuando llegó el momento de que Armstrong iba a salir y iba a pisar la luna, tiraron un comercial de corona. ¿Qué? De la cerveza. Tiraron un comercial. Eso es histórico en Puerto Rico. Importante. Algún boricua de la generación. O sea, algún boricua que tenga concepto histórico, que me venga y me lo diga. Por eso es que dicen que es mentira, que no aterriza, mona. Siempre se ha dicho. Por culpa de corona. Tuvieron que ponerle corona y cambiaron la cinta. Tiraron el comercial de la marca cervecera. Ahora, ese comercial lo vieron. Claro. Ahora yo lo quiero ver. Pasamos dos cosas. O se vendió muchas cervezas o sacaron las cervezas del país. Una de dos. Claro. Pero eso fue real. Pero eso de ayer no tuvo nada. Pero nada. No tuvo de nada eso de ayer. Atención. Para los próximos debates. ¿Qué va? Atención. Un saludo para mi directora y amiga Alvanelli y familia. De CDN Canal 37. Mi amiga más que mi directora de CDN. Es bueno que hoy se tome en cuenta los cinco minutos de la loto. Porque hoy es el debate presidencial. Ay, ay, ay. Entonces hay que buscarle la fórmula para que se pueda hacer inverso como Chefa lo recomendó. Claro, claro. Al revés, pónganlo en capsulita chiquita. Déjenme la audio. Y después se va a buscar, se repite. Le dice, vamos a respetirlo cuando termine el debate. No sé. Se le busca una fórmula porque hoy es presidencial. O sea, el cambio puede ser muy brusco para la gente. Y se pierde. Y, concho, lotería, debate presidencial. Tú te pones a analizar, ¿verdad? La diferencia, ¿no? No, no tengo de nada, de verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y, de verdad, vamos a tomarse en cuenta. Y ese mensaje va a llegar a donde la alta directiva. Claro que sí. Entonces, ¿tus apuntes qué dicen? Mis apuntes. Voy a hacer mis apuntes. Después ustedes dicen lo suyo. Claro. Después hacemos la encuesta. Y así hacemos la dinámica. Esperamos que Pamela venga un momentito para que nos dé su óptica del comportamiento de los participantes. Bueno, según mí hay una ganadora, pero dale. Entonces, yo voy. Tengo mis apuntes. Oigan lo que escribí. Le puso los lentes. Raquel Peña mostró sus dotes de estadista. Muy bien lo hizo. Sí. ¿Ella es economista? ¿No viene así? Ella es de todo. Ok. Ella es de todo. Y tú sabes cómo. Esa mujer no la puso. Ella es una gran gerente y es un gallo tapado. Ok. Recuérdense que a Raquel, en el espectro político nacional, no se conocía cuando Luis la seleccionaba. De hecho, todo el mundo criticó la selección de Raquel cuando Luis la seleccionó. ¿Quién es ella? ¿Y quién es esta? Tú veras. Entonces, de repente, por si era muy conocida en Santiago, en el mundo empresarial y educativo. Sí. Exacto. Y de repente la mujer se ha convertido en el salvavidas de muchas situaciones difíciles que se han vivido en los últimos cuatro años en el país. Es verdad. El bobón era ella. Exactamente. Sí. Exacto. Porque cualquier vaina era, dije, pongo a Raquel, haga algo. Ah, no, que está fallando. Pongo a Raquel acá algo. Entonces. Tenía como 14 administraciones. Entonces, ella enfrentó a Zoraima Cuello, que hay que decir que lo hizo muy bien. No, Zoraima hizo su tarea, mi amor. Y doña Ingrid Mendoza, de Viuda de Pared, estaba ahí. Ella no habló. Ingrid fue. Era un florero. No, ella habló. Ella habló. Ella habló, pero. Sí, eso mismo. Era muy. Ella fue a hacer su propuesta. Ella decía sus propuestas y ya, y se quedaba ahí tranquila. Pero no, 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 no supo. Ella no fue a un debate. No. No, no, no. Ella no fue a un debate. Ella estaba ahí, señor. Ella fue. Ella fue. Ella era un florero. Entonces, pero, pero, ¿cómo se llama? Zoraima. Zoraima y doña Raquel fueron el prime del evento. Acuérdate que el día Ingrid es la que hace el arroz con leche heavy. Sí. Entonces, tú vas a hablar con tía Raquel y con tía Zoraima. Lo que pasa es que no es lo mismo tú ser, tú tener tu propia luz y ser la esposa de un gran político como fue Reynaldo Pared Pérez. Sí, pero tú puedes tener tu propia luz y ser esposa de un gran político. Pero en esta ocasión no fue. Y acuérdense lo que dijo Pamela ayer. El hecho de ser bueno en oratoria no significa que yo tenga que quitarte tu mérito de ejecución. Claro. O sea, eso no significa que ella vaya a hacer un mal trabajo en caso de que gana. Sin embargo, en el debate, la vicepresidenta de la república se mostró ecuánime, con dominio propio, respondiendo con hechos verificables y ejecutorias. Hay que destacar la frase, no somos de planes, somos de soluciones. Así es. Eso fue una respuesta porque Zoraima le preguntó, le dijo, nosotros somos de planeamiento. Y ella le dijo, nosotros también, pero también somos de soluciones. Agárrate de ahí. Ese fue uno de los high de Raquel. Yo vi a Raquel loca por explotar y decirle de todo, mira. Hay que destacar sobre educación. Estos son los high que yo puse. Desde que llegamos al gobierno, ampliamos el ITLA. Cuando llegamos, había dos solamente, dos institutos tecnológicos de las Américas. Ahora hay ocho. Obra de, obra cumbre y prime de Leonel Fernández. Actualmente, ahora hay ocho. Y antes de que se acabe el año, van a haber. Diez. Hay ocho funcionales. Ocho funcionando, ocho ITLA funcionando. Perfecto. Y para fin de año van a haber diez. Una obra de Leonel. Y ellos también han regado mucho a... El Infotep y Guas también. Encontramos ocho Infotep. Ahora hay cuarenta y siete. El diablo. Instalamos la Universidad Autónoma de Santo Domingo en diferentes provincias. Sí, yo la evito. Implementamos el programa Oportunidad 1424 para los nini. Ni trabajo. Ni estudio. Ni estudio. Ni estudio. Ni bebo. Donde los interesamos al mundo laboral. Y los ingresamos al mundo laboral. Dice ella, doña Raquel. Destacar esta otra frase. Quiero destacarla porque es verdad. Destacarla. Hemos levantado la bandera de la transparencia. Se estaba perdiendo la credibilidad de los gobiernos dominicanos. El presidente Abinader ha venido a devolver la esperanza en el corazón de los dominicanos. Eso es cierto. Sí. Y Raquel Peña también. Algo que me llamó mucho la atención fue una vicepresidenta que ha demostrado ser una gerente confiable y eficaz. Lo que estábamos hablando hace un momentico. Importante agregar esto. Zoraima Cuello en un momento incorporó una serie de informaciones falsas en su participación en el debate. ¿Cómo va a ser? ¿Pero y cómo va a ser, Lechuga? Pero, perdón. ¿Falsas? Yo lo estoy diciendo eso. Antes de tú decir eso, tú verificaste. Claro. Y voy a poner la verificación porque fue un amigo mío que me mandó el dato anoche. Y ella hace muchas implicaciones también. Dice, ¿y dónde están todos estos infotes? ¿Y dónde? Ah, no. Esa no fue Zoraima. Esa fue... La otra. Ella abría la boca y dije, a mí me gustaría saber dónde están todos los infotes. Sí, ¿dónde están? Eso era su aporte. Sí, eso era su aporte. Y después decía ya, eso era. Entonces. Gracias. Por ejemplo, el lío salmó por el programa Burocracia Cero a un plan del PLD en el gobierno pasado, cuando en realidad fue una iniciativa del PRM en su plan de gobierno elaborado en el año 2015, previo a las elecciones del 2016. Cito la fuente, porque aquí yo cito la fuente. Tiene que citarla. Nuestro hermano Raúl Vaz y Vaz de Coco, porque es un hombre gobernado, es un hombre mamita, es un hombre que no tiene ningún tipo de poder dentro de su casa. Fuera sí, pero dentro de su casa no. Es un hombre que está secuestrado por su mujer, Yaruzca Coco. Dice lo siguiente. Estimada Zoraima Cuello, con arroba y de todo. Ah, eso fue en Twitter. Ajá. Aplaudí tu presencia en el ángel debate, pero debo señalar que datos incorrectos pueden opacar la mejor de las intervenciones. El programa Burocracia Cero es una iniciativa del PRM desde el año 2015, presentada por Luis Abinader. Rectificar es de sabios y refuerza nuestra democracia. Espero que este importante detalle sea aclarado. Aquí está y comparte los diferentes enlaces de dónde se hizo. Raúl Vaz, entra en su cuenta, que está ahí y hace la acotación. Ok, entonces hubo un fallito. O sea, es de Luis y ella dijo que era de quién. ¿Eh? ¿Cuál fue el error? De PLD. Que Zoraima le dio el crédito que era una iniciativa del PLD. Ah, ya. Cuando fue una iniciativa del PRM, a.k.a. Luis Abinader. Ok, ok. En el 2015. Ah, bueno. Raúl hace la corrección y nosotros hacemos la fe de Rata en apoyo a doña Raquel, que fue la que realmente tenía el dato correcto, no Zoraima Cuello. Pero miren qué buena onda fue Raúl y no fue mezquino. ¿Por qué? Porque dijo que fue, qué bueno que Zoraima fue y qué bueno que debatió y qué bueno que acorretó también. Claro, sí. No, ella hizo un muy buen trabajo, la verdad. Ella fue preparada y por ella, estamos hablando de eso también. Y ella va con Abel. Con Abel. Y me dicen que ella está más dura que Abel. Ay, mira. Pero me lo quitaste de la boca. Me dicen que ella es, que cambia. Y yo vi un par de stories de que en el debate presidencial, ojo, hay un par de esas mujeres que deberían de cambiar. Que di que cambien de eso. Yo no sé si la Junta puede hacer eso. No. Lo digo, perdón, lo permite. Pero si Abel, en el día de hoy, va a estar en un fuego cruzado. Ah, sí. Sí. Porque el bollo va a ser entre el Oren Fernández y Abinader. Entonces dicen que si Abel no se destaca hoy, deberían de poner Zoraima de candidato presidencial y Abel de candidato vicepresidencial. Bueno, Abel. No dice eso, pero en verdad es bueno tener a alguien excelente como Zoraima al lado de ti, no importa. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, oigan lo que hay. Ya yo acabo de dar mis inputs y yo me quedo con Doña Raquel. Sí. Sí. Para ti. Me quedo con Doña Raquel. Cuéntanos de tus decisiones. Me quedo con Doña Raquel. Estoy viendo cierta inclinación en tus decisiones de ayer y hoy. Vamos a dejar que le explique por qué. Los debates, señores. Está bien. Ok. Yo no soy un indeciso. ¿Ay? No. Tú eres decidido. Yo soy, yo soy indeciso. Yo estoy decidido. Entonces, ayer, el, 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 pero en el debate de antes de ayer me reforzó, me, me, yo estaba indeciso y el debate de ayer me ayudó a que, a que mi candidato debe ser Guillermo Moreno. Ok. El de ayer me ayudó a, a reforzar mi teoría de que Raquel es un gran aporte al debate y, 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 y también a lo que es presidencia. Entonces, para mí, eh, Raquel le aporta mucho al presidente Luis Abinader. Sí. Entonces, me, me, me quedo con la, con la, con la ponencia de Raquel Peña. Yo, yo me quedo con la ponencia de Raquel Peña. Me gustó mucho su desempeño, me gustó mucho su forma de, de guiar las cosas y me encantó, eh, y también sus pruebas están ahí. O sea, la señora cada vez que salva un bollo en este país, en salud pública, en, eh, en educación y en otros rubros más, ella es la que, que, la que mandan para poder desemarañar lo que estaba pasando ahí. Sí. Entonces, eh, además de planeamiento, tienen una excelente ejecución. Ha tenido una excelente ejecución. Yo me quedo con Raquel Peña. Ok. Yo me quedo con Raquel Peña. ¿Por qué los debates tienen que tener tantos temas al mismo tiempo? Porque es política, es política nacional, es todo lo que ocurre. Yo creo, a mí, yo preferiría. No, no, lo que pasa es que son demasiados temas y entonces no tienen tanto tiempo para desarrollarlo. Claro. Y cuando empiezan a refutarle una a la otra, el tiempo que tienen para poder defenderse o explicar es muy, muy poco. Yo creo que el debate fuera más cool si se cogiera uno o dos temas y eso se desarrollara en la mejor forma posible. ¿Sí, Ken? Que cogieron uno o dos temas y eso se desarrolle a fondo porque uno se queda como, como qué linda esta idea, qué bonito, claro. ¿Cómo ayudamos con el medio ambiente? Bueno, cuidando el medio ambiente, excelente respuesta, ¿entiendes? Como, como que se queda en el aire. Hello. Había réplica, pero no recontra réplica. Exacto. Entonces, como que se queda muy. No sé por qué, no sé por qué pusieron el tema de no se vale. Bueno, porque que entonces vamos a estar en un ping pong. Pamela se integra con nosotros en nuestra experta en el debate. Sí, pero es por el tiempo. Es un debate porque si no, vamos a estar como estaba Ingrid, que es que bueno, muchas gracias, ¿entiendes? De florero. Exacto. Entonces, como que, no sé. Artesanía china parecía ella. Ay, no, le... Señores, de verdad. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Buen día, Pamela. Buen día, gracias. Incluso cuando... Buen día, Pamela. Hola, hola. Incluso cuando se le daba el tiempo para hablar, ella no... Era como que ahí era que yo pegaba el ticket. No, ella dijo, ok, esto es lo que yo voy a decir, excelente. Esto lo puedo leer y lo puedo decir, después de ahí no me saquen... Se quedó un lugar seguro, ¿no? Sí, sí, se quedó un lugar seguro. No, pero seguro hasta con el nivel de voz, con la entonación, con todo. Un escenario muy nuevo para ella. Claro. Era un escenario nuevo para doña Ingrid. De hecho, todo es muy nuevo para ella, en todo el sentido de la palabra. Ah, no, pues lo hizo excelente. Porque mira, no es fácil. Eso está como una medalla de participación. No es fácil. Pamela, cuéntame, ¿cómo lo viste? Y también, ¿a qué se debe que no se hizo la recontra-réplica? Yo presumo que lo de la recontra-réplica fue una solicitud quizá de los equipos de comunicaciones de las candidatas, porque la verdad es que siento que le restó mucho al debate no tener la oportunidad de hacer la recontra-réplica. En sentido general, yo me siento muy complacida, porque siento que ayer el pueblo dominicano, por lo menos la persona que vieron el debate vieron mujeres con la calidad, con la preparación suficiente para no estar de accesorias en una boleta electoral. Sí, eso sí. O sea, el debate presidencial no ha pasado y ya la gente está diciendo que fulano deje la candidatura y se la deje a Soraya. A ver, a ver. Exacto. O sea, ya nosotros estamos viendo esas figuras femeninas bajo una nueva luz y eso me parece quizá como el mayor triunfo del debate. A ver, va a ser un cactus hoy. Soy un cactus, soy un cactus. No me muevo. Él la tiene difícil, él la tiene muy difícil. Y si lo paran en el medio, va a ser peor, porque va a estar en un fuego cruzado entre Luis y Leonel. Sí, pero si lo paran en un equine como Charly, porque yo creo que así. Ahí va a ser una palma. Venga, eso es como entiquete y protocolo de los debates, que no se pueden mirar, que no hacen así. Porque ellos en ningún momento, si ellos estuvieron mirando, no, ellas estuvieron así. Yo fue un desastre en un debate. Tal cosa, tal cosa. Yo también. La mueca. Nada más con la mueca. No son tus contrincantes y tú miras a tu audiencia. Entonces tu audiencia es el público que está de frente. Entonces tú dices que está en cámara. Es por eso que yo realmente no se ven tanto entre ellas. Voy a parafrasear a Pamela. El debate, el debate es para tú hablarle al indeciso. No, claro, tú te estás vendiendo. Ellos saben que ellos tienen que vender a todo el que no está claro. Porque es como tú explicando, no creo quién fue ayer, en la tarde de ayer. El que pertenece al PRM sabe que va a votar por su candidato. Exacto. Independientemente de cómo lo hagan. Independientemente de cómo lo hagan. Ahora, el indeciso, los Irma, los Teto, los Chepa, los María. Yo estoy clara. Yo no estoy clara. Ustedes dos. Y no me meten tu bollo. Ella le habla a ustedes dos. No sé, no me lo encontraba natural. Estaba como que alguien que mira a alguien porque wow. Ajá, a mí me pasa algo. Estoy en estrés. ¿Qué más viste, Pamela, por favor? Mira, ayer vimos de la grande bondad del debate que es que se democratiza el acceso a la exposición pública. Y eso lo que significa es que para un candidato tener visibilidad ante el electorado, eso cuesta dinero. Y nadie tiene más dinero que el oficialismo en este y en ninguna contienda. Y aunque yo no manejo Google Analytics, yo estoy segura que ayer lo que más se buscó en Google, en República Dominicana, fue Soraya Macuello. O sea, ella ganó una visibilidad, exacto, ella ganó una visibilidad que en otro escenario iba a ser imposible que ella tuviera. Y nosotras pudimos por primera vez realmente sentarnos ahí, la vicepresidenta, porque como lo dije ayer, es una figura que ni está para brillar ni está para hacer sombra. Entonces era el único escenario donde íbamos a verlas hablar de esa manera. Hay que destacar lo que está diciendo Pamela, que es cierto. Cuando... ¿Por qué se ha destacado Doña Raquel? Se ha destacado por su labor y también el Estado y el aparato comunicacional del Estado tiene que decir lo que está haciendo la vicepresidenta de la República. Entonces la gente ha conocido a Doña Raquel. No, y que han visto también el lado de ella de que la Doña resuelve, porque por algo la nombran en todos lados cuando hay un bollo. Claro, porque es una gran gerente. Claro. Viene del sector privado y lo ha demostrado y ahora lo está haciendo en el sector público. Con Zoraima Cuello, el que conocía a Zoraima Cuello era en el ambiente peledeístico. Exacto. Porque fíjense que ella fue la directora del 911, operativamente hablando. Ah, todavía no sabía que era así. Sí, hizo una gran labor dentro del 911, pero... Ella fue viceministra del MAP en algún momento también. En el MAP también, pero no era una persona visible. Claro. No era una persona visible. Entonces cuando Abel la jala para ser su candidata, que no era su primer pick. Tengo entendido que no era su primer pick. Su primer pick era Juan Ariel Jiménez. Pero Juan Ariel, como está en el tema de Harvard, no aceptó. Y también por la segunda porque él quiere ser candidato vicepresidencial en el 28. No se quiere quemar de ahora. No se quiere quemar, ya él sabía que le iba a perder. Entonces, Zoraima entra como la segunda opción. Entonces... Y demostró anochecer una excelente opción. La gente dijo, es lo que dice Pamela, la gente comenzó a buscar, a ver acá. Y tuvo visibilidad y le sirvió de plataforma y de promoción. O sea, que está correcto lo que dice Pamela. Pero una pregunta, eso porque están diciendo como que, ay, ahora Abel, cuídate, Abel. Pero eso no lo ayuda, Abel, tener a una persona a su lado que sea tan buena. Sí, lo que pasa es que los cánones de la política siempre te dicen que el que está primero, el segundo no le puede hacer sombra. Entonces, es como cuídate porque te va a ir por encima. Y esta mujer está viendo un potencial. Ahí se va a decir lo que Zoraima diga. Está dípicamente hablando. No, la verdad, ella se manejó sumamente bien. La vicepresidenta para mí en particular fue una participación decepcionante. No porque haya sido mala. En sentido, no, en sentido absoluto no fue que fue mala. Como ella lo dice así. Pero, contra, la verdad es que teníamos una expectativa muy alta. Porque esta es una mujer que, como ustedes dicen, resuelve. Ha sido una gran gerente. Y esperábamos que el discurso fuese por lo menos más sustancioso. Ni siquiera voy a entrar en la parte de la forma que ella realmente se veía fuera también de su zona de confort. Ella no se veía cómoda en el escenario. Yo lo sentí también. Yo sentí que ella quería ser como... Estaba aquí ya ella. Ella quería ser como honesta, pero no quería tampoco bajar mala onda. Exacto. Pero entonces, ella decía como que muy lindo todo esto que ustedes plantean. Pero me sorprende muchísimo que ustedes han estado en esta misma posición en la que yo estoy ahora. Y vengan con eso, con esas ideas que ustedes saben que no van a funcionar. Eso era lo que ella decía una y otra vez. Ella dije, bueno, nosotros estamos trabajando. Estamos haciendo... Tenemos resultados. ¿Tú sabes qué? No todo es tan lindo. No todo es planeación. Nosotros estábamos manos a la obra y estamos bien. Pero lo dejaba ahí. Ella no daba datos de dónde. ¿En qué? Esa fue la única estrategia que ella usó. Exactamente. Pero tú sabes por qué. Para mí ella está... La que está en el gobierno que está en el poder. Ese candidato para mí, ese participante del debate, para mí va en desventaja. Sí. Porque lo que está es respondiéndole lo que los otros dos le están tirando. O sea, nunca, en ningún momento, tú viste que ninguna de las otras dos tuvo que responder por algo que le dijeron, sí, pero tú tal y tal va. No, porque ella no le... En ningún momento. O sea, en todo momento... Raquel Peña no le decía la... Eso mismo. ¿El qué? Que no era por la posición en sí misma de oficialismo o oposición, es que tampoco ella hizo ningún ataque. Y yo creo... Sí, pero es que eso es lo que pasa, que cuando tú, por ejemplo, miras, por ejemplo, Soraima, cada vez que Soraima terminaba de hablar, era con algo que no hemos visto en estos cuatro años. O, por ejemplo, algo que todavía... Sí, pero el Pedro Duro existe ahí. O sea, había por dónde tirarle. Sí, sí, sí. Había por dónde tirarle. Yo lo que creo es, mi hipótesis, tengo una teoría, es que a ella se le dieron instrucciones de no ser particularmente confrontativa en el debate, ni particularmente hostil, que no se vendiera de esa manera. Es como lo que creo que habrá pasado de manera interna en su gabinete de comunicación, porque no veo otra razón para ella haberse manejado esa forma. Sí, ella también. Y yo la sentía como tan retraída por un momento, como un caballo. Bueno, el único momento donde ella le hizo esa mención fue cuando hablaron de la educación como de los niños. Y ella dijo, ustedes duraron 16 años y yo no veo, yo no sé dónde se fue ese dinero del 4%. Pero es que es lo que te digo, ahí ella pudo... Ese fue el único momento. Pero cuando tú, por ejemplo, Soraima tuvo toda la apertura y el tiempo y la libertad de decir, mira, nosotros tenemos este plan y tenemos este plan y según las estadísticas tú y el otro que yo con otro que está ahí, este plan y este plan, algo que no hemos visto en este gobierno. Entonces, ya cuando le toca a la otra, Eddie, que... O sea, estamos... O sea, era respondiéndole literalmente a ella, no era diciendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahí es donde yo veo que esta vende ventaja porque las dos, cada vez que hablaban, terminaban tirándole a ella. Claro, totalmente. Que en ningún momento lo oí. ¿Quieres saber algo gracioso? Claro. ¿Qué? No queremos reírle. No, es gracioso sarcásticamente. En el día de ayer vimos a la candidata del que está en tercer lugar en ataque a full al gobierno y vimos un florero del que está de vicepresidenta con el que está en segundo lugar. Sí, totalmente. Tienen que cambiar. Hoy, hoy vamos a ver, escríbanlo desde ahora, se lo estoy diciendo. Cuéntame. Vamos a ver al candidato, al candidato del florero, atacando y el candidato de la que quedó en segundo, o sea, hoy se invierte. Participando. Hoy se invierte. Abel hoy va a ser un Ingrid. Exacto. Hoy Abel es un Ingrid. Entiendo. Es un florero. Entiendo. Sí, no. Y que Leonel va a ser un Zoraima. ¿Eh? ¿Y Leonel va a ser un Zoraima? Yo creo que Abinabel debería de ser Zoraima. No, es que oigan lo que pasa. Señores, vamos a hablar claro de nuevo. Hablemos. El profesor Fernández, el doctor Leonel Fernández, es un gran orador. Totalmente. Siempre lo ha sido. No nos perdamos en esa vaina, ¿eh? Yo nunca lo entiendo, pero sí. Exacto. Marea, coño. Exactamente. Es un tipo, diga lo que usted quiera, es un gran orador. Que tú dices, yo no sé de lo que él está hablando, pero bien. Viene, es su educación política, ¿eh? Es catedral, todo lo que tú quieras. Entonces, a diferencia de su candidata vicepresidencial. Entonces, hoy se invierte el papel. Sí, totalmente. Hoy se invierte el papel. Y recuérdense que el que está en el gobierno es al que le tiran. Exacto. Sí, siempre. Eso es. Y me acordé de Diffool ayer, Pamela, porque... El opening. Y Dios, y la familia, madre de tres. Abuela, el que más me gusta jugar. Ajá. Ay, sí, yo estaba... ¿Qué fue el tiempo de esa? Las tres. Las tres. Las tres. El opening de ella, en todas mencionaron su rol de madre, de servicio, de esposa, de la mano de Dios. Tú puedes ser ateo. No, hay que venderse. Y tú hablas de Dios, porque acuérdate que hay una comunidad de votantes de diferentes denominaciones religiosas que se van a identificar con tu discurso. Sí, eso es cierto. Eso es lo que hablamos ayer, lo mismo que tú dijiste, los hombres no tienen que hablar de sus familias, las mujeres sí. Las mujeres sí, pero realmente me sentí cómoda que durante el debate ellas no se apalancaron en esos roles. O sea, ellas hablaron como de la manera más equilibrada posible de los temas. En Ingrid, sí. En el cierre, claro. Está bueno, pero Ingrid. En la parte de las mujeres rurales, ahí yo creo que se volvieron un poco, etcétera. Vamos a escuchar una... Las mujeres rurales que también son mujeres dominicanas, atención. Ey, señores. Yo dije, ok. Hay que destacar la participación de los moderadores del evento. Ay, sí, yo vi que te mandaron una foto. Vi, María Elena. María Elena, nuestra compañera de sol. Ay, ya me cae bien. La gente está preguntando que si tiene algún tipo de familiaridad con Cristian Castro por el color de su cabello. Ay, por Dios. Ella me encanta, porque ella tiene flow. Ella tiene su flow, tiene personalidad. Ay, me encanta. Ellos se perdían. Lo veía ahí como un papeleo. Y se quedaban de que... No. ¿Cómo se llama el señor? Mon negro. Mon negro. No me da risa, señores. Todo esto fuera yo en un debate. Todo esto. Dije, espérense. Mon negro lo hizo muy bien también del nuevo diario. Sí, del nuevo diario. Excelente, excelente también. Los dos fueron muy buenos. Hoy son Roberto Cabada y Caterina Hernández. Van a estar dirigiendo, van a estar moderando la parte de los presidenciales. Súper. Entonces, vamos con unas notitas, porque tengo que hacer la pausa y después la encuesta de los desgraciados. Atención a todos los... Búqueme a mi lapicero. Los Juan Bots y todos los grupos de comunicaciones. Acá viene este... Es que aunque la vicepresidenta quisiera decir qué es lo que ellos han hecho y estuvieran autorizadas a hacerlo, no iba a poder decirlo, porque lamentablemente no han hecho nada. Aquí dice Alex Mego. Raquel demostró que es una dura. Soraima es un recurso que el PLD debe de explotar en el futuro. Y número tres, Ingrid Collante fue a pasear. Ingrid Collante. Miren, tengo información del señor Collante de Santiago. ¿Qué pasó? Me dijeron esta mañana cuando llegué... ¿El señor Collante de Santiago es el esposo de...? No, no, no. Se destacaron igual, parece. El que tuvo la situación en el debate de Santiago. ¿El que gagueó? El que gagueó el miércoles. Sin un dos. ¿Qué pasó? Tengo información y es de salud. Ok. De materia de salud. No, de verdad, me informaron ahorita que parece que hay un tema. Eso dije para que dejen los memes. Puede ser. Dense el Contreras, dice. No es malo, tengo TDAH. Lechuga, te gusta guisar con el gobierno, te quiero ver. Eres un envidioso, maldito. Aquí dice... Prégame el lapicero, Lechuga. Lechuga, pero el ITSC, que es igual al ITLA, pero está en el olvido. No, hay nuevas sucursales. Dice sucursales, nuevas oficinas. No, el ITSC es otra. Es el Instituto Técnico Superior Comunitario. Ah, exacto. Son diferentes. Son diferentes, sí, pero también hay información. Son técnicas vocacional de dos años, es reconocido en Estados Unidos. Ok. Nos pone aquí Francis Vicioso. Lechuga. Es un vicioso. Se te está viendo el refajo. Señores, no, es que también hay que ser sinceros. Perdón. Yo te haciendo un análisis profesional aquí. Totalmente. Además, mi cédula que dice dominicano. Y es tu opinión, es tu opinión y tu decisión. Mira cómo le tapó la foto, es tiguerazo con el acometeo. Mira, no, está tapando el número. El número. Mira qué buen mozo. A ver, te lecho. Nadie sale buen mozo. 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 ¿Tú pareces como de Marruecos ahí? Sí. Hay que cambiarla ya. Como que va a tirar una bomba. Si yo llego por ahí, me dicen. Lecho, mira. Ciudadanos, pase por aquí. No, que yo soy dominicano. No, usted va por aquí. Hay que cambiarla. Mira. Yo soy tú y me pongo en eso. Trato de parecerme a ese. Porque la foto va a cambiar ya. Y la de la licencia también. Ya va a cambiar. Sí, pero la licencia no importa. Uno sale lindo ahí siempre. No sabe. Mira, yo salí la licencia. ¿Ves yo? Mira qué lindo. Güey, ahí tú pareces español. Blanquito. Exacto. En Marruecos, en Marruecos. Yo salí como más moreno en el... En la de aquí uno sale como oscuro. No te bañaste. Ese día oscuro. No te bañaste ese día. Buenos días, Lechuga. Te quiero hacer una pregunta. Algunos de los candidatos han tocado el tema de la electricidad y de la parte vial. Gracias. ¿Lo hicieron? Sí, ayer se tocó la parte vial y la parte de la eléctrica. Se trató ayer y en el debate de los senadores de Santo Domingo. Nos dice también, Jeff, esas interrupciones para pasar la lotería es de países tercer mundos. ¡Liz! ¡Horrible! Eso pasa en Venezuela. En los años hasta llegaron a interrumpir una final de béisbol para pasarle una telenovela y ponían el juego completo. ¡Qué fuerte! Y siguen insistiendo que no hablan del problema de la luz. Yo no lo oí ayer, el problema de la luz. Sí, se hablaba de... Sí, la luz mejor. Ellos hablaron, sí, del tema de la luz como desde la óptica del pacto eléctrico, pero no fue central en el debate y tampoco hablaron del tema del aborto que sí esperaba que a las tres mujeres se les preguntara. ¿Es verdad? Sí, no se habló. ¿Por qué la dirección de Ángel no decidió hablar de las tres causales a las mujeres? Yo entiendo que ella ha mencionado que había una preaprobación de los temas y entiendo entonces que habrán decidido no abordarlo. Sin embargo, me pareció un desacierto porque justamente son las tres mujeres. Claro. O sea, las tres mujeres que estaban discutiendo no hablaron del tema más espinosos para las mujeres. A ver acá. Profesor, buen día. Buen día. Recuerde que hoy es 24 de abril. No trae al pueblo y a sus oyentes un poquito con lo que pasó en el 24 de abril que lo estamos esperando. Sí, claro, voy para allá ahora. Recuerde que ayer mi candidato le dio una pena al candidato suyo que le matamos el gallo en la funda, le echamos el gallito de Omar y otra sabe cómo le dio duro, durísimo le dio. Hoy es el día Internacional del Jodó. Hoy es el día en que la República Dominicana se ponchó por tercera vez y no hicieron out. ¿Cómo es? ¿En qué sentido? ¿En la pelota? Hoy fue el, hoy es un día como hoy fue la revolución del 65. A luchar soldado valiente que llegó la revolución de la revolución de los americanos haber entrado así en grande hubiésemos sido un estado libre asociado como Puerto Rico. Y muchas cosas, muchas cosas que estamos viviendo hoy aquí. Es por culpa de Camaño. Exactamente. Maldito Camaño. No, no hay institución de un camañista, ten cuidado. Oye, hoy fue un día que nos ponchamos en República Dominicana. no digas eso. Lechuga. Hoy hubiese nos sido pasaporte azul. Debe de un trago de café. No tuviéramos debate. ¿Eh? ¿Para qué? No tuviéramos debate. ¿Para qué? No tuviéramos lotos. La otra vez donde nos ponchábamos fue en el 16 también. Y antes de eso con Santana. Santana tenía razón. Un malinterpretado de la historia. mira, pero piensa lo de esta foto. Hubiésemos sido españoles. Está bien, pero piensa lo de esta forma. Hubiésemos sido gringos y tú tuvieras que estar aprendiendo a hablar inglés. Señora, tuviésemos quejándolo. El puerto rico alborico habla inglés. Tuviésemos quejándolo igualito. Más. Y hoy es el internacional de voto. Julián, vamos para allá ahora. ¿Y cómo hace su voto? Esperate. Sinceramente, ganó el país. Señores, ganó el país. Ahí no hubo ganadora. Bendiciones. Ganó el país. Bendiciones. Ganó el país. Ganó el país. Me encanta. ¿Qué es hora hay más? Más, 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 dice este, acá, me voy aquí, este, aquí, dime hermano. Buen día, chicos. Le he hecho polo, polo ese himno de la revolución del 65, creo que empieza como a luchar, soldados valientes. Ay, me gusta el de mella. La revolución. Mi tío no puede oír esto. Mi tío no puede escuchar esto. Se cuadra que saluda. Que se meten en tu espíritu de esta época. Eso viejo saluda. A mí me gusta el de mella. Si, pero no estamos en mella. Acá. Dime. Tú lo que eres un envidioso, que no te lo sabes. Espero que estén bien. Yo entiendo que hay mucho fanatismo y poco análisis. El país debe tener un poquito más de análisis y notar que a pesar de haber recibido un país en cuatro blo, literalmente, ha habido una economía estable. Este país no se fue a pique con una pandemia, con una guerra y todas las cosas que lo pasó en otras naciones. Que sí hubieron un pico de recesión económica. De verdad que Abinader lo ha hecho muy bien. Mi voto va por él, por Guillermo y apoyo a la señora Raquel. Ahí está. Eso es verdad. Mira, yo me acordaba mucho de eso ayer. O sea, cuando el presidente agarró el país, eso fue en una pandemia, además de todos los desórdenes que le habían dejado. Sí, pero dicen que eso ya no excusa. Dicen la gente. Ahora no excusa. Ahora no excusa. Y en ese momento, no, por favor, ayúdala. Un día como hoy, buenos días, chico, cometí yo el error de casarme. Hace siete años. Mi primer fatídico matrimonio. Y yo, Dios mío, por eso no funcionó. Un pueblo de la revolución fallida, donde pudimos tener pasaporte azul, como dice el hecho. Otro error cometido en este país. Aquí, hasta la muerte, dice. Buena, 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 mi gente. La sociedad ha perdido tanto su valor que un día como hoy estaba la UAS militarizada, las piedras ya recogidas dentro de la UAS, junto con la goma, listo para quemarla. Todos los 24 de abril era esa huelga esperada de enviar el tránsito, todo. Qué progreso, ma, pero qué nostalgia, ¿no? ¿Quién mató a Sagrario Díaz? La maldita policía. Movilización contra bala. Ayer, si nos queman los papeles, le quemamos los cuarteles. ¡Guau! Qué nostalgia. Atraso. Si la revolución... ¿Yo te estaba marcando el ritmo, Lechuga? Ah, no, que no estoy en cantidad. No, por el tiempo. No, por el tiempo. Bueno, yo, Lechuga y todo el equipo. Mi opinión es la siguiente. Mi opinión es la siguiente, vea. Miren. Fíjate. Miren, hay mucha gente que son muy nacionalistas y entienden que la economía, en vez de ir mejor, lo que va empeorando. O sea, la gente entiende que si el PAN en el 90 valía 2 pesos, hoy el PAN no puede valer 10 pesos. Que si es así, entonces la cosa está mala. Y no, la gente no conoce la inflación y la gente no investiga cómo está la situación económica de otros países de igual o mayor economía que nosotros. Y en todo el mundo las cosas tienden a subir. Nada tiende a bajarle el precio. La gente no entiende eso. ¿Qué es lo que yo entiendo que es donde hay una buena problemática? En los salarios. Los salarios aquí hay que hacer una revisión urgente, pero urgente. Eso es lo único que yo entiendo que ha tenido el PRM que no ha dado pie con bola. Última, que tengo que hacer la pausa. Esa es que mandó la nota de Bo hablando de economía estable, que me manden limpa y entra a ver dónde quita esa economía. Creo que a mi cuenta no he llegado y trabajo todos los días 12 horas. No tengo un mal ingreso, pero lamentablemente el dinero se va en nada. En una funda de pan, una libre de queso y un tarro de mantequilla. ¡Compra barra más! Buenos días, buenos días. Rindema. Espero que tengan un excelente día. Siempre me pregunto cada vez que escucho a las personas decir que la segunda jornada la encuentro que paguen cuatro blogs y que no había dinero y que todo estaba mal. Siempre me hago la misma pregunta. Y si todo estaba mal, ¿de dónde sacó Peña Cuava los 100 millones que él regaló a los artistas? ¿Tú querías ser artista? O sea, que llamó ahí a la banda del gobierno, nada más le faltó decir ¡Un ministerio referente! Le doy la boquita a su raíz maletuga. ¡Qué boquita, mira! Mira, a mí me da una risa, mira, cuando ella en una dijo que ella no estaba de acuerdo con lo mal hecho, con el engaño de la transparencia. Ella tiene la boca finita, pero ella habló, mira, no estoy de acuerdo ni con la que y yo qué, ni con la que y yo cuánto y yo veía, ella tenía un pinta de labios rojos, yo creo que era ese lebo rojo. Ella estaba, mira, como con un, y mirando fijamente a la cámara, así con esta boca. Te digo, estaba mira. Que yo digo, mira. Estaba así, estaba. Es una, María dio pie para una pregunta. La ropa y el maquillaje en el caso de las mujeres es tomado en cuenta, o sea, los expertos trabajan eso. Y el maquillaje incluso en el caso de los hombres, porque en el famoso debate de Nixon contra Kennedy, de la cosa que también llamaba la atención era que Kennedy sí se dejó maquillaje y Nixon no. O sea, que Nixon tenía, estaba brilloso. Nixon se veía pálido, se veía enfermo y Kennedy se veía como el Ken que siempre fue. En el caso de las mujeres también, cuando ellas hicieron la entrada y me llamó mucho la atención la ropa de Soraya, roja. Y yo, sí me llamó la atención y lo primero que me hacía fue que yo no me hubiese puesto eso, pero después la vi en el debate que ella andaba con un cuchillo en la boca y me pareció todo muy coherente porque el rojo es un color de peligro. Y de pelea. Y de pelea. De pasión. Exacto, un rojo muy llamativo y me pareció coherente con el flow con el que ella fue a debatir. Lo que no entendí fue la vipa que ella tenía de este lado. Muy grande ese broche. Me gusta esos detalles. Lechuga, no se supone que tú sabes de moda. Sí, están de moda los brujes. Pero ese brujes está muy grande. Pero no sé si fue un debate. Y florero, ¿cómo estaba betea? De negro. Así muerto. Sí, estaban muy... O flores. Y tiene la bandera dominicana en un pin creo. Incluso llegó un punto que a ella le apagaron la luz. Sí, se la fueron apagando ching a ching y nada más le dejaron las otras dos prendidas. Ya tú ni la veías. ¿Qué es? ¿Verdad? Aquí dice uno. No, ¿tú sabes qué? Vamos a dejar los comentarios para más adelante porque tenemos recomendaciones para nuestros oyentes. Claro. Tenemos la pausa arriba hace un buen rato. Tenemos que empatar porque tenemos que hacer la encuesta. Dale, María. Oh, señores, como ya vengo diciendo desde ahorita, hoy es 24 de abril y es el día mundial del Hogga Dog. Y Franks tendrá ese día la semana completa con Franks World Week. Una semana completa para celebrar el delicioso sabor de nuestras salchichas Franks. Y tú que quieres montarte pero ya mismo que te gusta ser de los primeros pues adelántate con la pre-feria Fleximóvil VHD. Móntate primero en tu vehículo nuevo o usado y te aseguramos las tasas de la feria. Cotiza ya tu vehículo con tu dealer o concesionario favorito VHD. Vámonos al corte. Te lo busco ahora, María. Vámonos al corte y cuando regresemos seguimos con Pamela, seguimos con ustedes. Seguimos con más. Hay más, 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 más. Gracias por el contacto. Está con nosotros nuestra querida Pamela, asesora en debates. Persona clave que nos orienta y nos informa en esta materia. Antes de pasar con la encuesta de quién, quién para usted ganó el debate de anoche vicepresidencial, vámonos con algunas notas claves para poder continuar. Adelante. Muy buenos días, equipo. Buenos días. Estoy a corto. Mira, Lechu, siento que sí que fue una ganancia para el país el debate de anoche de las candidatas vicepresidenciales. En perspectiva veo que descubrimos un nuevo, una nueva figura política y quería referirme precisamente a eso porque la señora Soraima, a diferencia de doña Ingrid y de doña Raquel, es una política, es política. Doña Raquel la sacaron del sector privado, del sector educativo donde estaba. La señora Ingrid, aunque es una profesional de mucha capacidad, también estaba bajo la sombra de su esposo y básicamente doña Soraima sí tiene un trabajo político, tiene un trabajo político y eso se demostró ayer en el debate y por eso entonces digamos en el imaginario popular pues ya la tenemos como una potencial candidata presidencial en un futuro, esperamos que sea así. Más tenemos, gracias Corpo, adelante. Lecho, sencillo, mira, para toda esa gente que están preguntándose que dónde está la economía, dile que vaya a las plazas los fines de semana, dile que vaya a los supermercados los días de coro, dile que verifique todos los conciertos, qué cantidad de personas hay, la cantidad de conciertos que nosotros hemos tenido en todo el año y el año pasado, señores, las actividades que se dan, este país goza de una economía sana porque si no, nada de eso estuviera pasando, lo que pasa es que lamentablemente si lo vemos simplemente como el ojo crítico de un partido o de otro, yo que realmente soy apolítico, yo el día de voto yo he escogido para la playa porque no creo en la política dominicana y me excusan porque hay muchas cosas que todavía de los tiempos de Cuca siguen pasando como la salud, la educación, etcétera, 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 pero hay que darle mérito a quien lo necesita, señores, guerras y pandemia, no fue fácil, entonces la gente entiende que no hay que coger préstamos, si ellos cogían préstamos, también, lo que pasa es que la única atenuante que tienen contra el gobierno es que el tema de los préstamos y la economía, yo siempre, yo me he fajado a trabajar y punto, yo a mí que me importa quién está ahí arriba, es que usted tiene que trabajar y saber administrarse, hermano, ahora, yo sí he sentido que la cosa por lo menos hay una estabilidad, no es sobrinco económico donde tú ibas al supermercado y encontraba la vaina incluso en dólares en las tiendas una loquera, entonces hay una estabilidad, no es que las cosas van a estar más baratas, no, olvídese de esa vaina, las cosas nunca van a estar más baratas, siempre van a estar más caras, ahora, el grado ascendente de los artículos de primera necesidad deben de ir slow motion. Aquí me están pidiendo que el corporal debería de tener un segmento diario en este programa. Ah, mira, vamos. Voy a traer a corpo un día para ver cómo se desarrolla. Lo pensé así, dije rápidamente y estoy de acuerdo. No es lo mismo mandar notas de voz. Yo iba a decir, diablo, ¿por qué no semanal? Pero mira, De sentarte aquí diariamente. Pero yo siento que sí, que él se sienta así. Te sientes intimidado, lo veo. Para nada. Ya corpo estuvo sentado. corporán. Corpo, cuando hicimos el parate ya dark, corpo participaba. ¿Y se destacó? No, no se destacó, pero se sentaba con nosotros. ¿Eso le llaman un collante? Un cáceres. No, no, no. Mira, corporán, lo pusiste a sudar, viviendo como un brillo en la frente. Pero yo no sé que lo estoy destacando. Sí, pero lo viste como un brillo en la frente. Que termino de entrar la vaina esa ya, que me tiene un calzado. Yo juraba que eran zapatos. Aquí me llama, déjame ver, ese que llamó, está medio perdido. Este dice ahora, no creo, no creo que ese pana sea apolítico. Ahora bien, ahora bien, ya que tú mencionaste que nos tiremos a la plaza, que nos tiremos a los conciertos y demás, tírate a los barrios para que vea cuántas personas están pasando hambre, hermano mío. Tírate a los pueblos, tírate a los campos, lamentablemente, para que vea la situación en la que estamos. No soy ni perremeísta ni perledeísta, así como dices tú, que eres apolítico, yo también soy apolítico. Yo soy apolítico. Entiendo que lamentablemente estamos mal, pero muy mal. Simple, te lo voy a poner. Mi salario mensual, el gobierno se queda de lo mío con 18 mil pesos. No te dejes. Pero él no, el impuesto. Él está hablando de la gente de los barrios que hacen los teteos cuando está lloviendo y beben cerveza. No te vayas ahí, eso eras clasista. Es clasista. Es que él está hablando de que me vaya a los barrios, etcétera, etcétera, y esos son los primeros que hacen toda su checha los fines de semana. Y eso es con dinero que se hace. Y eso es con dinero porque los fijaos se pagamos para adelante también. Última, que voy para la encuesta. Tengo que hacer la encuesta y quiero escuchar el resumen final de Pamela. Buenos días, le he hecho. Realmente, de acuerdo a lo que acaba de decir uno de los oyentes, realmente sí es importante la persona que está allá arriba. O sea, uno puede estar en un país diciendo a mí no me importa quién está allá arriba porque realmente las decisiones que toma esa persona nos afectan de alguna u otra manera. Porque por eso hay países que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿cómo están los venezolanos? No es por los venezolanos solamente, aunque eso sería un tema más largo, sino por las personas que están dirigiendo al país. Entonces, sí es importante la persona que está allá arriba. Nosotros como ciudadanos debemos hacer nuestra parte, que por eso existen en un país los derechos y los deberes. Pero la persona que nos está dirigiendo tiene que ser una persona capaz para tomar las decisiones que ayuden la economía del país, las inversiones del país y obviamente el crecimiento y el desarrollo del mismo. Bueno. Adivinen lo que acaba de llegar. ¿Qué? Tu momento, tu momento de votación. Ok. Quiero, quiero que la gente a través solamente de llamadas 809-384-8850 responda. Hoy es miércoles, ¿verdad? Correcto. Miércoles. La encuesta. Malditos. Vamos a votar en este momento para ti. Solo llamadas. Solo llamadas telefónicas en 809-384-8850. ¿Quién ganó para ti el debate de anoche? ¿Quién ganó para ti el debate de anoche? Raquel. ¿Zoraima o Flory? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Team Marín de Doping Güey y Cucaramaca la Twitter. Buenos días. ¿Quién ganó? ¿Aló? Estúpido. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Raquel. Hola, Raquel. ¿Quién ganó anoche? Buenas, buenas. Raquel. Ganó Raquel, dice ella. ¿Quién ganó anoche? La única vicepresidenta multitasking. Raquel Peña. Ganó Raquel para él. 809-384-8850. Se revienta, se revienta el panel. ¿Quién ganó el debate anoche? Buenos días. Hola. Hola. Buenos días, doña Raquel. Digan lo que digan del par de floreros. No fue uno, fueron dos. Estas quieren ir a comprar carteras y la... Ay, Dios. Ella puso Raquel, pero también le puso un cherry. Buenos días. Dos floreros. ¿Quién ganó anoche? Raquel. Hola, Raquel. Otro. ¿Quién ganó el debate anoche? Raquel. Raquel, Raquel. Flori o Zoraima. Mi amor, mira, es que mantener ese porte ayer. Aló, buenas. Buenos días, Raquel Peña. Gracias. A ver, ¿quién ganó el debate anoche? Raquel. Ni en segundo lugar en Zoraima, la palafogo de Danilo y Margarita. Ahí está. Los one bots no se han levantado todavía. Aló, buenas. Raquel. ¿Quién ganó? Raquel, Raquel. Raquel. Aló, buenas. ¿Quién ganó anoche? Raquel. Raquel ganó anoche. Buenas noches. ¿Quién ganó? Buenos días. Raquel. Gracias, perdón. Déjenme terminar. Buenos días. ¿Quién ganó anoche? Zoraima rompió. Ah, se levantaron ya. A ver, buenos días. Oye, qué escándalo allá atrás. Aló. Raquel. Dice Raquel. Buenos días. ¿Quién ganó anoche? Aló. Raquel. Raquel dice ese. Perdón, María. ¿Cuánto van? 13 a Zoraima, 1. Ingrid, 0. 0. Vamos. ¿A dónde llegamos? Vamos allá, a los 20. Si llegamos a todos los 20. Vamos, dale. Y la arrolladora banda Raquel. No puede ser. No puede ser. 809-384-8850. Acuérdate que yo tengo evidencia aquí que ayer tú le diste larga dándole chance a Guillermo Moreno. ¿Yo? Sí, así que hágale encuesta el mismo tiempo que duró ayer buscándole los votos a Guillermo Moreno. No, 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 no. Para nada. No peleaditas, levántense vago. A los buenas. Raquel, tú me tienes agresiva. Te doy un abrazo. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué en tu voto? Hello. Hello, compañera. No estás segura. Hello. Compañera. Compañera. Por increíble, vota esa. Vamos a regalarle voto a Guillermo Moreno. Hola, Raquel. Por Raquel. Vamos a regalarle voto a Guillermo Moreno. La que no se escuche. Hello. Soraya. ¿Qué? Soraya. Animal, Soraya. Soraya. Vamos a cantar otra voz. Soraya. Soraya. Buenos días. Hola. Hola, Raquel. Por Raquel, dice él. De ella, perdón. Hello. Por Ingrid. Por Ingrid. Ay, mira, bueno. Hello, buenas. Cochibatita, págalo en lo interactivo para que llame. Desde Berlín, Sorayma. Ey, un abrazo para todos nuestros amigos de Berlín. Y ese no fue Rey, ¿qué llamó? No, pero Rey, de verdad. Hello, buenas. Buenos días. Buenos días. Por Soraya. Por Soraya, dice ese. Mira, ya se levantaron, de verdad. Hello. Se fue ese. ¿Cómo vamos, María? ¿Cómo vamos? Hello. Soraya, Luis. Muy bien. Muy bien. Gracias. Mira, vamos. 16, Raquel. Sorayma, 5, Ingrid. Por Raquel. 1 y medio. Por Raquel. Raquel, dice ese. Indecente, no hable por arriba la gente. Hello. Hello, buenas. Raquel. Por Raquel. 18. Más. Hello. Raquel. Más. Hello. Raquel, Raquel. ¿Cuántas van? 20, 5 y 1 y medio. Ah, ya, 20. Llegamos. Déjalo ahí, llegamos. Felicitaciones, Raquel. Aplausos para doña Raquel, que ganó. Aplaudimos todos. Me encanta. Venos, María Villero. Venos, Frank. Ve acá, y qué hago tú me estás viendo, a mí. ¿Qué es? Ah, qué es. Camela, ¿qué esperamos para el debate de hoy? Bueno. Sí. ¡Hey! ¡Quiero saber! Yo tengo una opinión mixta, porque yo concuerdo contigo. Yo siento que Leonel es... Concuerdo con quien dilo, para que la gente lo sienta. Con lechuga. Dice que soy una mente maestra, ¿no? Ay, cállate. Yo estoy de acuerdo en que Leonel es tremendo orador, pero no sé qué tan capaz él sea de ofrecer un espectáculo junto con el debate. O sea, que él se salga de su retórica tan formal, tan académica, para que sea algo que la audiencia disfrute. Esa es mi única como reserva, porque él no es un hombre fácil de asesorar. O sea, él es una persona muy que se lleva de su propia... Es un toro salvaje, dicen. Sí, intuitivo, intuitivo, ¿no? Él no va a salir de ahí de su... Eso es lo que temo, que él no se salga de ese espacio. Ahí, a Binader sí le lleva un poco más la ventaja, porque hay un tema incluso de edad que... Generacional. Sí, sí. De hecho, se comenta que... Se comenta, se comenta. Que están trabajando con el expresidente Fernández, con el tema de los debates, Riqui Khan cogió una lucha. Sí, para que le haga caso. Sí, porque es difícil. Pero tú sabes también que es lo que a mí me preocupa, que él va a decir que él puede hacer ahora, que no hizo 16 años. Se llama debates. No, no, pero él se va a apalancar en muchas de sus buenas obras. Yo entiendo que sería muy estratégico para él hacerlo. Y él tiene muchas cosas que resaltar, fueron 16 años. Claro. No, y obras hay que le hicieron. Él tiene muchísimos, pero entonces sería una rendición de cuenta de sus gobiernos. Sí, y es lo que yo entiendo que también se va a ir por todas las obras que iniciaron los gobiernos del PLD, o sea, o en su gestión y que se terminaron después. Por ejemplo, las cosas que han permanecido en el tiempo que él ha instaurado para darle como validez a sus planes de acción. Pero a mí eso es lo único. Yo lo que no quisiera es ver un Leónel aburrido, como... Ah, pues no lo vean. Metólico. Metólico. Teórico. Teórico. O sea, él tiene que sacar todo su carisma realmente en el debate de hoy para que la gente se lleve la impresión de que él es el ganador. Que Abinader se ponga mi carisma. Eso yo iba a decir, que yo sí espero eso de Abinader. Sí, Abinader. Pero oye, Melión, él es muy carismático. Cuando tú lo ves en campaña, en los pueblos... Tú porque hables idioma. No, no, él jala gente. Y él es una persona que se te sube a un escenario y te da esta risa. ¿Cómo? O sea, él es una persona capaz, sí, él se maneja muy bien. Mira, pero yo no lo he visto en esa faceta. Pero no, Melión. Porque él, cuando está en ese tipo de espacio, tiende como a ser más formal. Yo lo que necesito es que me le ponga subtítulo al hombre. Para yo poder entender. No, no, yo espero que ese error él no lo cometa. Yo entiendo que va a ser algo mucho más aterrizado en cuanto a su lenguaje. Pero sí en forma, él lo que tiene es que flexibilizar un poquito más. Un poquito más de chabacanería le va a ser bien en el debate. Exactamente. Y de Abel Martínez, ¿esperan algo? Porque no escucho nada. Mira, no se habló. No se habló de Abel. ¿Espera algo? No, yo espero que él quede en el tercer lugar en el que está. O sea, yo realmente, y sobre todo después de la actuación de Zoraima, la expectativa con Abel. Él tiene la vara muy alta, no creo que él llegue. Él no es un gran orador. Ah, bueno. No, él no es un gran orador. O sea, que vamos a verlo, vamos a verlo desenvolverse esta noche. Porque cumple. Sí, que cumple ya. Bueno, señores. Pamela, mañana nos reunimos temprano acá otra vez contigo para poder seguir hablando de los debates presidenciales y todo eso y seguir con toda esta conversatura tan interesante. Y más con tu analítica que ha sido excelente y exquisita, de verdad que sí. Vamos a ver quién va a pasar el rolo esta noche. Así será. Mientras tanto, ¿te tenemos recomendaciones? Claro, hoy es miércoles. Un buen día para un delicioso hot dog hecho con las deliciosas salchichas Franks. Sí, porque estamos en el Franks World Week, una semana completa para disfrutar de un sabroso hot dog. Pero claro, con nuestras salchichas Franks. Únete al Franks World Week. Únete al sabor de Frank. Hay tres cosas que yo siempre busco en una hamburguesa que sea más grande, más jugosa y más sabrosa. Lo sé, chef. Las hamburguesas de McDonald's no se pierden con eso, señores. Ahora incorporaron por tiempo limitado la increíble Big Mac Doble, la sabrosa Big Mac Bacon y la que no puede faltar, la icónica Big Mac. La misma de siempre, mejor que nunca. Solo las podrás encontrar por tiempo limitado en McDonald's, Chulchil, Sarasota, Lincoln, Leopoldo Navarro, Ágora, Máximo Gómez, Los Próceres, Núñez de Cáceres, Megacentro, San Isidro, Charles de Gaulle, Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís. Bueno, vamos a un corte y cuando regresemos, venimos con más, 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 más. Párate ya, adelante.